Bienvenidos a este estupendo chalet adosado en una de las mejores urbanizaciones del Soto de la Moraleja. Vamos a acceder a él, es una vivienda de tres plantas, más solarium, situado en una urbanización privada, con piscina, portero físico 24 horas, circuito cerrado de videovigilancia y tiene un aseo, cuatro baños y cinco habitaciones. En la planta baja está el garaje para dos coches, también se puede poner un coche, se puede aparcar en la parte exterior y está el cuarto y el baño de servicios. También hay una habitación a modo de juegos. Aquí tenemos un aseo, que tiene luz natural, la cocina, quedaría completamente equipada, con acceso a una terraza donde se sitúa la caldera, la calefacción es individual de gas natural. Aquí tenemos el amplio salón comedor, con chimenea, muy luminoso. Que tiene acceso al porche y jardín privado. Al mismo tiempo, desde aquí también se sale a las partes comunes de la urbanización. Por su orientación, esta es una de las mejores chalets que hay en la urbanización. Subimos a la planta superior, en la que nos encontramos la zona de dormitorios. Como veis, las escaleras son de mármol y el suelo es de parque. Aquí tenemos la habitación principal, con su baño en suite, de dos senos, gran armario, son todos vestidos. Desde aquí podemos ver también las áreas comunes. Aquí está la piscina y el jardín. Otra de las habitaciones, también con su armario. Otra de las habitaciones, también con su baño en suite, y la cuarta que tenemos en esta planta, con gran armario empotrado y también con su baño en suite. Son dos habitaciones con baño en suite y un baño que da servicio a las otras dos. Y en la parte de arriba tenemos el solario. Como veis, es una vivienda en muy buen estado de conservación, muy cómoda. Y muy bien situada. Venid a verla porque es una muy buena oportunidad. Gracias.